Dos pilotos colombianos actúan en la fórmula BMW de las Américas que se corre en pistas de Estados Unidos, Canadá y México. Gabriel Chávez es el líder entre los expertos y Martín Sala ya ganó su primera carrera como novato. Mauricio. Germán Chávez completa este año cuatro temporadas corriendo en esta división y Sala se prueba en esta categoría promocional después de haber corrido diez años en Cars. Martín Sala es un piloto colombiano que comenzó a montar Cars a los seis años y después de estar allí diez temporadas dio el salto a la fórmula BMW de las Américas. Si uno de Hamilton en el primer campeonato de fórmula que hizo lo hizo a los 17 y pues ya es campeón del mundo de fórmula 1. Este año fue admitido en el equipo Aipes y USA como piloto novato, al lado del brasileño Joao Orto y del australiano Jace Kovacic. Tienen muchísima experiencia que es el segundo año de BMW, el cuarto año en fórmula, en cambio en mi equipo todos somos novatos. Llegar a una pista nueva como me ha tocado hasta ahora en todas las carreras, que solo tengo media hora de práctico a prenderme la pista y dos clasificaciones. Ya han pasado cuatro carreras de las 14 que tendrá la temporada en este año y los resultados comienzan a darse. Ya la última me gané la carrera en novatos, una carrera muy luchada porque pues alcancé a estar séptimo en total y volví a comenzar a pasar a todos. En la misma prueba participa también colombiano Gabriel Chávez. Ya va el piloto colombiano Gabriel Chávez ganándole a Giancarlo Vilarino, el piloto brasileño. Quien se ha formado como piloto en los Estados Unidos y está líder en los expertos. Este es el cuarto año de él en fórmulas, entonces tiene muchísima experiencia en fórmulas. La temporada seguirá el próximo fin de semana en el estado de Utah, donde Martín Sala espera seguir aprendiendo y mejorando como novato.